Deeeelnuevo MTL Botín de John Wick Gana una partida en un botín de John Wick Juega partidas del botín de John Wick Que fechas doradas Uh, voy a hacer ganar una partida del evento Espectacular ¿Está bien? 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 Emanuel 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 ¿Qué? ¿Jugamos duos? Porque estaba castigado y sigo castigado Emanuel Emanuel Sí, jugamos duos contra espada No, ya se ¿Quiero ganar una partida o jugar cinco partidas? A ver, ¿que este no tiene? ¿La tienda? Creo que esto es la tienda Uuuu Yungi Emanuel Emanuel, abre tu Emanuel 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 No, perdón, perdón, no lo aceptes, ya te invito, a ver, mini, mini, por qué, bueno, pues ya, yo te invito, por qué tienes el, el, un offline, tienes el offline, por qué estás con 10 personas, y si mejor jugamos creativo, y yo voy a usar, yo voy a usar el nuevo arma, lo voy a usar ahora como ametralladora, y mi suficiencia va a ser el tambor, pues lo uso de su fusil, a media distancia, ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ey! ¿Por qué te escuchas doble? Yo te escucho, yo también, yo también, lo silenciaste, ¿verdad? Ok, voy a poner el suficiencia, no, pero yo no lo tengo silenciado, Mi hermana y el Alex. No, mi prima. Ah, voy a quitar, ¿quieres que, quieres que ponga este arma? No. No. La viniga, no, no. Ajá. Ajá. Espérate, aléjate Bueno, te doy ahí una Ah, no te la di Ah, yo no quiero Mi camuflaje ahorita es este A ver Ahí está ahí curada Sí ¿Y por qué? Porque este Yo también está curada Ajá ¿Se van en trampas? Se me olvidó hacer algo Borrar las trampas de la otra ¿Cuánto lo cojo? De donde tengo las trampas ¿Por qué se agarra de las venenosas? ¿Ya volvieron a meter este las...? ¿Ya volvieron a meter la...? ¿Las escopetas? ¿Ya volvieron a meter las escopetas o no? ¿Ya volvieron a meter las escopetas o no? ¿Qué? ¿Mirás tus dos perros? ¿Ah? ¿Dónde está mi perro que te mira? Mira, todos esos perros son puros Ahora Me hubieran matado la otra también ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Ey! 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 Estoy re manco, bato ¡Ey! Ok, 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 ok Mami, a mí me gusta Este, 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 este ¿Me diste? Ok, es ok No A ver, yo me llevo al par, acá y así Espérate Me estoy cambiando la sensibilidad No, los vamos a llevar así ¿Todos? ¡Vamos! No, espérate, ya sé cómo ¿Nos subimos? Mira ¿Qué acorda? Ponemos los perritos acá, ¿pueda un momento? Vamos a ver Que jueguen, jueguen ¡No! Que jueguen Que solo están jugando ¡Bye! Bye Que jueguen un trago, vamos a ir por ti Ok, se vuelve ya Si está cargando ¡Ya! Ya 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 ¡Cuándo cuándo! ¡Vamos a la casita! ¡Ay, perritos! ¡Ay, perritos! Yo voy a arreglarlo Mami, este carro no lo estoy volviendo ¡Se mueve solo! ¡Ay, dos más! ¡Sky! Mami 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 Que jugamos a patrulla canina ¿Qué tú dices? ¡Sky! 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 ¡Qué viene conmigo! ¡Sky! Mami Mami ¡Mai! ¡Sky! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dijiste, yo no quiero dos. Mira con tu este. ¿Tienes dos? No, tengo muchos. Mira con tu este. ¡Ey! ¡Ah, maldito! ¡Ay! ¿Tienes muchos pesos? Sí. Ajá. ¿Apá? ¿Pux? ¿Mista Pux? ¡Ah! ¡Es el grande! ¡No! Ajá. ¿Aquí? ¿Y que tú no puedes ver? ¿Y que yo le dejo dos? Este te lo pongo hasta acá. ¿Y que tú le dejo dos? No, no puedes respirar. No, no puedes respirar. ¿Pux? ¿Cuánto me quitaste de esto? No, no puedes respirar. ¡Ah! Me voy a llevar a patrulla canina. Y me dejaste de... ¡Oh! ¡Se me vino el otro perro! ¡Se me vino el otro perro! ¡Me voy a llevar los demás! Y patrullita... ¡Ah! El otro que está cerrado. El otro está... Me dejaste de abajo, ¿eh? Por eso no me fui para acá. Me dejaste de abajo. Y se va a acabar con las balas. ¡¿Vivir! ¡Vivir! 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 ¡Hay que acabar con eso! ¡Lucas! ¡Jamás! ¿Qué? Y que tú no sabes a dónde voy Y la casita también ¡Papi! Lo que tú no sabes a dónde voy ¡Papi! ¡Deja mis manos! Claro que no Solo tengo escudos Que me voy a poner una ahorita ¿Y que tú no sabes a dónde estoy? Ahora sí Yo no soy menso Siempre me curo Sí, veo que estoy bajo ¡Auch! 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 ¿Se te van a acabar las alas? ¡Ay no! ¡Así, Dios! ¡No, darte, papi! ¡No! ¡Que tú eres una buena mamá! Ay, no No Yo también estaba abajo Si me hubiera puesto lo de escudo un rato No lo escuché ¿Qué haces? Seiko, Seiko Link Cuarenta y tres minutos No hay culitas, espera papi Papi, hay que ayudar a eso Más aún, tú no miras Chase, tú hagas pierna de pato Escuchéis, basta, Puchi, alguien te está más Sky, tú miras, alguien te está más Sky, tú miras, alguien te está más ¿De nada? ¿Y me topó? ¿Qué es lo mate? No, que todos mis cachorros hacen caso Te quité 220 bato y di un salto, no sé ni cómo te bajes los 220 ¿Tú vas a... a escarbar unos hoyos? ¡Aaaah! Pues sí, ahí hay, una, dos cosas Sí te dio, yo vi el azul Si, se entendí ni me dio Es que como siempre hacemos eso Para que no nos rushe No, no busco No busco No busco Ajá, así te Así te dirás como ¿Qué me mató? Lo bueno es que de toda la vida que te dejé Solo te vas a recuperar 50 Y yo obviamente los 200 ¿Qué me matas? 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 Uh, puro hecho eternal, ¿eh? No tengo nada recargado No tengo nada recargado No No me manches ¿Por qué yo atro? No tengo nada recargado Si me hubieras dado xenóscope Por eso si me hubieras dado xenóscope No, no pueden salir No, ni siquiera estaba viendo la cámara ¿A dónde vas, Carla? Con seduce, déjeme yo Tres, dos Ok Porque Monsi me dijo Y si salen le van a pegar la mula No, la mula No, y justamente me quedé con el mapa en la mano ¿120? 20 ay no no eso me quería cubrir we scope at the quizco Por el 24 fuera No, si, si Puse un maldito piso, puse un maldito piso Si, por eso Puse un maldito piso para quedarme arriba Cuando nomas Quedar ahí, abajo Y al rato voy a matar a Trampa Y ya quiero que sea el 22 Así me descastigan y Así es que me puedo comprar el barro de paz Ya me comí todos Ojalá meta formar una opción de editar a lo lejos Si, bata Ojalá meta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete o canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo nada A mi cuando punto Ya se Se escucho el tiro Se escucho el headshot Justamente cubrí Porque sabía que tenías especial Y ibas a trazar Y te oscuro todavía Que A mi no me importa A mi no me importa Uhhh casi me metían la trampa Ya quitaron el glitch ¿Por qué yo soy crack? No me da chase Chase es conmigo ¿Qué es? ¿Qué es? No me da chase Chase está conmigo ¿Gracias? Hack Te iba a construir una Te iba a construir una pared Y el boto ¿Crees que no? ¿Crees que no sé? Si te iban a cerrar ahí Porque yo creo Una bata Uy si no tú ya eras movido Si fueras el farchi Te lo daba Mamá Ájame Ok Mira Te lo 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 si no se si? te acabo en polmasas toma claro que no ah con esos dos si ok con esos si te lo estoy dando ese tengo ahora que es? que es? poco nooo mira yo tengo 5 1 2 3 4 no que no te voy a matar la tropa ahora yo tengo 6 ah si? pues mira porque mira yo tengo 4 1 2 3 4 tengo 5 tengo 5 tengo 6 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 1 5 5 5 5 5 5 6 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 7 7 6 6 7 7 7 8 9 9 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 15 16 16 19 19 ¡Vamos a jugar a las escuelas de cachorros! ¡Vamos a jugar a las escuelas de cachorros! ¡Sí! ¡Sí! Yo me lo amé a esta también. Ok. ¿Te agarró? ¡Suscríbete a los cachorros pequeños! ¡Unos que sean pequeños! ¡Pequenos cachorros! Danik se aconditó. A ver, tú vienes con esta. Ok, 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 ok. ¿Y solo nomás tienes cuatro peritos? ¿O tenemos más? ¿O ahí tenemos más? ¡Au! ¡Y yo soy muy cerca! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ya tenemos todo! ¿Y que tú eres la mamá de todos estos perros? ¡Que yo soy muy cerca! ¡Hola! ¡Ahorita tenemos una niña! Pero no es como ustedes dos. ¡Ven que eres una niña! Y es una niña. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No pueden ver! ¡Yay! ¡No te sé nada! ¡Siempre todos hacen eso! ¡Tú sí vas a estar aquí con esos perros! ¡No te sé nada, María! ¡Oí estamos! ¿Qué es esta letra? ¡Eeeh! ¡A! ¡A! ¡P! ¡Y que tú me sacasas y que tú no ves que la juega! ¡Y María! ¡María! ¡No te sé nada! No cuesta nada. Ahora no sabes que decimos antes. Que tú me meas. Que tú me meas. ¿Quién te asustó? No measustó. ¿Quién te asustó? ¡Ey! ¿Quién te asustó? No te asustó. ¡Cachegato! Pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿Eh? Te juro que se llega teniendo ahí. Te juro que se llega teniendo ahí. Te juro que se llega teniendo ahí. ¿Qué quieres? ¿Ahora quieres? No, que no se puede dar nada. A ver, esto se pone aquí, esto se quiere, esto se quiere. Es hora de comer, ¿eh? ¿Sabes qué me faltó decir ahí? Es hora de jugar. ¡Bienvenido a Fortnite, bro! ¡Fortnite es donde está! Así dicen en los streamers. Cuando se maten a unos noobs parados. Sí, pero... Pero como sea, te maté y te agarré recargando, así que... Es casi eso. ¡Mmm! ¡Mmm! Me pongo de razón, ¿no? ¡Oreles! ¡Susprey! ¡24! ¡34! ¡Y uno viene conmigo! ¿Qué? Te di un pesca. ¿Y ya no sabes que estás viniendo? ¿O qué? Un pesca. ¡17! ¡No, no sé! ¡Mamá me opa a ver! ¡Mamá me opa a ver! ¡No, sí! Nos dejan el martes. ¡Escóndate! 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 Acuérdate que soy el crack. ¡Solo pusiste un ARCO! ¡Uy papi, dos, seis! ¡Escóndate! 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 ¡Una música! ¡No, retírate! ¡Si te puedo darme unos NAPAS! ¡Escóndate! ¡Escóndate! Welcome to Fortnite, bro. ¡Ey! ¿Puedes... ¿La pieta? ¿Tres caminan con yo? Eh, no. Ok, mi casa es de superna. ¡Ey! ¡Me puse a editar la escalera! ¡Espera! Y luego te di la vida, entonces es cierto. ¡Ay, no! ¡Me puse a editar primero el suelo y luego construí una pared, o sea! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Sixteen, 28! ¡Sixteen, 16! ¡Listo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, sí, con el suelo, con el suelo! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡No! ¡Eso es para que se van en el frío! ¡Vamos! ¡Vamos a Fortnite, bro! ¡Vamos a Fortnite, bro! ¡Vamos a Fortnite, bro! ¡Vamos a shut up, bro! Ah, cuando pasen 11 minutos y medio y 30 segundos, nos vamos a jugar a John Wick. ¡Me voy a mover y la grito! ¡Para ir para arriba! ¡Ya sé! ¡No sonó! ¡Y hasta ahí dices entrar creativa! ¡No sonó! ¿Ves lo que hace el Fortnite? El Fortnite mata. ¡Mata televisiones! ¡A ti controles! ¡Para otros niños! Este... ¡Para los otros niños! ¡Vamos, Fortnite! ¡Ay tú por qué nos lo estás saicando! ¡ foram saicando! Me ibas a dar si no hubieras ido Por eso tengo lo que puse Ey, te calmas, ¿eh? Te calmas, ¿eh? ¿Te pasas, Cénico? ¿Te pasas? ¿Me vale? Te voy a acusar con la maestra ¿Me vale? ¿Me vale? Es que soy el crack ¿Cuándo vas a emprender que soy el crack? ¿Así, no? Ey Ven Nada, quería que saltaras así No sé, nomás le pique al cuadrado porque empieza a poner como loco Yo pese a picarle al cuadrado y... ¿ 얼마? No jugué más grande No jugué más grandes la juguete Nueh Yerx Nueh Yerx Nueh Yerx Tengo uno de los que, por favor No jugué más grande no man, ay, me pegué ni, ay, no manche, ah, si, te escuché ponerla, pero, es que como estaba tapando, pues dije, ah, pues no va a haber problema, no va a haber problema, no va a haber problema. ¿A qué? ¿No era mi pared esa? ¿No era mi pared esa? Ay, papi. ¿Era una trampa arriba? Ni, ni, ni me di cuenta, yo pensé, nomás me diste los copetazos, me dejaste de 90 y luego me mataste, y luego me mataste, me mataste porque iba a poner, iba a poner mi trampa en el metal, y dije, ah, pues, no problem, pásame la juca. Ay, no, no me hubiera agarrado, eh. No me hubiera agarrado, vato. Ay, disparé justamente. ¿No, no, no, no me hubiera agarrado, vato. No, 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 no. No, no, no. Es que me escuchaba doble. Pásame la juca. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos a jugar John Wick Que de acabo ya me salí Yo con 40 Yo con 40 Yo con 40 Y se queda en 40 Se queda en 40 Ah bueno pues ya llevaba 100 100 mil infinitas Pero infinito ya es infinito Tonto Mecho Es para la pistola ¿Dónde qué? La carita tiene una pistola ¿La carita tiene una pistola? No, esto es para un peca Es para el volante Es para mi carita ¿No quieres? Y dame esto porque con esto te puedo Pusen uno, uno, dos ¡Jaja! ¡Ale se espalaron! ¡Vámonos a bajar! ¿Cómo están? ¿No puedes espalarte? ¡Bum, bum, bum! ¡Los dos tenemos balas! ¿Ya llegamos? vamos a la nueva turma vamos al coche no ocupamos escuelas no ocupamos tarea no somos Alex, ¿vas a jugar? cuando terminemos de jugar el modo de John Wick no te vas a salir, ¿ok? bueno, no te vamos a obligar pero tampoco vas a jugar si no te apuras ¡Manuela, dórale! glitter del equipo piloto de peli serpa amorosa John Wick masama torsa asesino a prueba de balas te veo ay, yo quiero hacer un nivel 11 de otro ¡PARAMOS! ¿US NOSñOS MIOS? UNOS NIÑOS MIO NOS LLEVAMOS NOS LLEVAMOS NO LLEVAMOS 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 NO Salmo Salmo ¡Aquí subí esta montaña! Esta montaña Esta montaña Esta montaña pesa mucho ¡Au! ¡Au! ¿Estás bien? ¡Si! ¡Au! 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 ¡No! ¡No están malos! ¡No están oficiales! ¡Soy un oficial! ¡A te matalo! ¡Oficial! ¡Policía! ¡Si! ¡Policía! ¡Yo no quiero estos nientes! ¡Ey! ¡No! ¡Yo no quiero estos nientes! ¡Ey! ¡Yo no quiero estos nientes! ¡Ey! ¡Eso es lleno! ¡Ey! Hubo un poco... gente... Pero... Es que tengo que hacer algo acá Gracias por ver el video.